Tres fotógrafos bajo la luz de Cuba. El lenta 28 es muy difícil, pero para meter una pila de elementos y que todo tenga un equilibrio es bastante difícil. Yo lo que hago generalmente es trabajar en secuencias, hago disparos de tres fotos. Porque como casi todos los elementos míos en el plano que están moviendo, trato de buscar eso. A veces yo no sé dónde me va a caer la persona. Ya yo tengo un primer plan y busco los demás elementos alrededor. Héctor, Raúl y yo tenemos ya muchos años detrás de fotografía, pero hacemos fotos radicalmente distintas. Porque Héctor tiene su trabajo de fractales, tiene todos sus proyectos sobre retratos. Raúl es fotografía instantánea, fotografía que él se va encontrando. Y en mi caso es una fotografía que también me voy encontrando. Eso es también lo mismo, pero es más paisaje urbano o paisaje de naturaleza. Pero aún ahí tenemos mucha diferencia y también mucha analogía. Y se dan situaciones curiosas. Por ejemplo, una de las grandes fotografías de Raúl, pues recuerdo que estábamos juntos, pero juntos es a un metro uno de otro. Y mientras él estaba fotografiando a un guajiro con su gallo, una foto que tiene fantástica de contraluz, yo estaba fotografiando otra cosa, un bohío que había ahí con una palma real detrás. Y estamos en el mismo lugar, en el mismo instante, pero cada uno estaba viendo una cosa diferente. Entonces creo que es muy interesante el hecho de poner en valor la mirada del fotógrafo. Porque es lo que realmente no la marca, ni el objetivo, ni nada. Es realmente lo que va a hacer que la foto sea buena y que además sea personal. Entonces eso es algo muy interesante. Los tres, Raúl Cañivano, José María Mellado y yo, hacemos fotografías radicalmente distintas. Tanto en la concepción como en la ejecución. Raúl Cañivano hace conjuntos grupales en fotografía callejera o rural. Mellado trabaja una fotografía reposada de paisaje donde el mismo hecho de colocar un trípode ya está marcando la profundidad inspiratoria del momento. Quiero decir que hay una ejecución lenta que es muy importante. Trabaja sobre las luces, sobre la diferencia de luces. Y yo trabajo un mundo medio onírico en el que a veces estoy basándome en lo puramente geométrico, como en mi trabajo de fractales. Y otras veces en visualizaciones de rostros que yo guardo en la memoria y quiero de alguna manera volver a mostrar a través de mis fotografías en personas con las que estoy trabajando. Entonces, pero a veces se dan situaciones muy curiosas. Yo recuerdo, por ejemplo, una vez que hace ya 15 años o algo así, José María Mellado vino a Doñana. Yo trabajaba como fotógrafo en el Parque Nacional de Doñana en aquel momento. Y salimos a pasear y él me dijo, quiero buscar una casa derruida en medio de la marisma. Un poco me describió lo que quería y cogimos el todoterreno y fuimos por la marisma y localizamos una casa, que era el antiguo Palacio de las Nuevas. Y allí nos sumergimos durante muchas horas. Él, con su trípode y su inspiración lenta, estuvo haciendo fotografías, se alejó de la casa y hizo fotografías del edificio. Y en aquel momento yo andaba muy inspirado, pero yo estaba dentro del edificio buscando concretamente los claroscuros que se producían en un animal muerto, en un ave muerta que había en el suelo. Yo estaba centrado en un detalle, él estaba centrado en la totalidad del paisaje. Y fue muy bonito compartir ese momento porque realmente son momentos como complementarios, ¿no? es como ver lo mismo y no ver lo mismo al mismo tiempo. Trabajar con Héctor es genial. En los temas de conversación es como un muchacho, de momento estás trabajando con él y de momento lo ves a 300 metros para allá, subido en los muros, corriendo, se te pierde de momento y tú dices, ¿y Héctor dónde está? Yo soy un poco más pausado a la hora de tomar fotografías, pero esto es como un muchacho, es como buscando. Tú lo ves todo el tiempo corriendo, brincando muros, y con una energía sorprendente.